El Partido Humanista reivindica una democracia real en línea con el espíritu del 15M. Su lema es queremos un mundo nuevo, desarmemos el sistema. Y piden para empezar la salida de España del proyecto de escudo antimisiles que se instalará en Rota. Pedimos la salida de España del proyecto de escudo antimisiles que se está tratando de instalar en Rota y se está haciendo como por atrás para que la gente no se entere. Es decir, hay dinero para gastos militares, sin embargo no los hay para salud y para educación. Eso nos parece una hipocresía. Pedimos una economía mixta y productiva y no especulativa. Una banca pública sin interés que puede servir para contrarrestar la especulación y la usura y medidas para quitar los paraísos fiscales. Y defienden también una democracia real en línea con el espíritu del 15M que dicen llevan años practicando. No es de ahora. Hace 20 años que pedimos una ley de responsabilidad política para que se cumplan las promesas electorales sino que se pueda destituir al político de turno. Iniciativas legislativas populares y tender a una democracia directa donde la gente pueda participar y no se sienta de espaldas a lo que dicen los políticos. Un programa que descansa en dos ideas principales. La no violencia y esa horizontalidad y ese mundo donde todos los seres humanos somos iguales. En definitiva, la nación humana universal con la que sueñan.